Para hallar la raíz cuadrada de un número empezamos contando siempre desde este lado de 2 en 2, 2 y ya no hay más, entonces hasta ahí, ¿verdad? Ahora comenzamos con este que quedó último, con 4, así que a ver, busquemos dos números iguales, que multiplicado se acerque a ese 4, pero sin pasarse. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, genial, salió exacto, ¿con qué número? Probando con el 2, por eso 2 viene acá y el resultado viene acá debajo. Ahora 4 menos 4 es 0, como ya se restó, ahora bajan estos dos, siempre bajan de 2 en 2, ceros a este lado no valen nada. Ahora tenemos que acercarnos a 41, así que primero a todo lo que está por acá multiplicas por 2, 2 por 2, 4 acá. Ahora en este espacio vacío se coloca el mismo número, por ejemplo, si colocas 2, acá también tiene que ser 2, pero 42 por 2 se pasa de esto, así que le bajamos a 1. 41 por 1, ahora sí, 41, restamos y queda 0, y como ya no hay número que baje, ahí termina, solo que el número que hemos encontrado lo subimos, así que la raíz cuadrada de 441 resultó 21.